Recién van a retirar con calma el dedo y siempre va a ver, ya sea observar lo que es la punta del dedo, si existe alguna secreción, si existe sangre, si existe la coloración de las características que tiene y se va a mandar a un estudio histopatológico para hacer un extendido y luego ver si existe alguna anomalía, si hay heces ocultas o algún tipo de parásito que se puede encontrar. Y eso vayan practicando. Vamos a caer lo otro.